... Son las 4 y 10 minutos de la tarde, les acompañamos en esta sobremesa... ...hablándoles de algo de lo que seguramente ustedes han hablado en más de una ocasión... ...probablemente con los abuelos, por ejemplo, los curanderos que han existido en Navarra... ...¿quién no conoce alguna historia, verdad, de los curanderos que viven... ...que trabajan en nuestra comunidad desde, bueno, pues los ancestros... ...hoy el doctor Javier Álvarez, es médico, es cirujano... ...ha trabajado en el Hospital de San Sebastián durante mucho tiempo... ...ha sido el jefe de servicio de cirugía allí... ...y ahora que está jubilado, ha decidido recopilar en este libro... ...en un libro que tenemos en la mano y que enseguida ustedes van a poder volver a ver... ...ha decidido escribir sobre el curanderismo, ¿no?, sobre la medicina popular... ...en nuestra comunidad. Doctor Álvarez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. De nada, sí. Bueno, a veces llama la atención, ¿no?, que un médico que durante tantos años, ¿no?, se ha dedicado... ...a la medicina tradicional, opte por recuperar toda la historia de esta medicina popular... ...de los sanadores, de los curanderos, de los brujos, de los chamanes... ...llama un poco la atención. Bueno, cuando uno está trabajando, pues tiene su cabeza ocupada al 100% en su trabajo, ¿no? Bueno, sin embargo, ahora que ya me he jubilado, pues tengo tiempo libre, tengo la mente libre... ...el Azimber no me ha visitado, pues de alguna forma empleo mi rato en cosas que son curiosas para mí... ...y para mucha gente y que no hay mucho, entonces investigo sobre ello. Claro. Seguro que la evolución del curanderismo es más que reseñable, ¿no? Vamos a contar un poco de qué año a qué año va la historia de este libro, doctor. Pues el libro yo lo empiezo en el siglo XVI, ¿eh? Lo empiezo en el siglo XVI porque hasta el siglo XVI, pues todo está muy mezclado. Sí. El mago, la religión, el físico, médico, pues es muy difícil de diferenciar... ...y además hay muchas cosas que complican. En el siglo XVI que empiezan las universidades a dar la importancia a los estudios de medicina que se necesita... ...y entonces empiezan a salir los médicos y entonces pues realmente empieza a separarse un poco el oficio de... ...vamos a llamarle de médico y el oficio de curandero, empieza a separarse un poco, ¿no? Y con los reyes católicos precisamente que también marcan un poco, legislan sobre los oficios y tal, ¿no? Y por eso pues el siglo XVI me ha parecido bien, un momento para empezar, ¿no? Claro. Pero podríamos empezar en la magia de cuando quiera usted, vamos. Sí. La edad de oro, por ejemplo, del curanderismo en nuestra Navarra, ¿cuándo? ¿Cuándo ha habido más curanderos y de mayor prestigio, por decirlo de alguna manera? Bien, buena pregunta. Yo creo que el siglo XIX es un siglo muy importante aquí. Fíjese, el siglo XIX es cuando en teoría la medicina se ha desarrollado, han aparecido los antibióticos, las anestesias, las transfusiones, los trasplantes... Bueno, los trasplantes todavía no, pero bueno, es el desarrollo de la medicina. Tendría que haber desaparecido entonces los curanderos, ¿verdad? Bueno, pues esos años, entre 1900 y 1970, hay unos personajes en Navarra de una fuerza y de una importancia grandísima. O sea, como que se resisten a sucumbir, ¿no? Sí. Pues qué sé yo, no sé siquiera le digo nombres. Sí, claro, por supuesto. Pues, por ejemplo, Cebalobos en Corella, el doctor Chicharro en Corella, en Auza, pues una abuela y una nieta, curanderas, pues que llevaron durante 50 a 60 años todas las fracturas de huesos de Navarra. Claro. En fin, en Estella Roa, que era un practicante, un hombre muy importante, pues que empezó con todo lo que es ahora la medicina alternativa, si quiere usted. Claro. Juan Agorri de Betelu también, ¿verdad? Juan Agorri de Betelu. En la calle Jarauta también aquí en Pamplona, ¿no? Margarita. Y el último de ellos, pues el famoso lujo de burlada, ¿no? Antonio Calvo, ¿no? Que, en fin, que ha sido un personaje también muy interesante. Claro. Y la mayoría de ellos, ¿cómo curan? ¿Qué tipo de tratamientos utilizan? ¿En qué se basan? ¿Eso también ha evolucionado mucho, quizá de los primeros a los actuales? Es que es muy disperso. Cada uno tiene su método, ¿no? Yo casi preferiría hablarle de alguno en particular y decirle su método, ¿no? Sí. Porque, bueno, todos usan un poco la magia antigua, en que es, pues, las ceremonias, los ritos y tal un poco, pero luego hay una actuación, llamemos una experiencia, una actuación directa, que es la que cambia de unos a otros, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, utilizan los animales, las plantas medicinales, diferentes pócimas que ellos elaboran. ¿Alguna le ha llamado la atención poderosamente? Bueno, vamos a ver, se basan, generalmente, los curanderos se basan en los medios naturales, en general, ¿no? O sea, que lo que van a utilizar, primero, los alimentos, los alimentos como medicina. Sí. O sea, los propios alimentos como medicina, porque ahora parece un poco chocante, pero antiguamente, pues, dar caldo de gallina o dar leche de pantera o cosas de esas que se llamaban, pues, era una medicina. Y luego, pues, naturalmente, las plantas medicinales, ¿no? Se han apoyado mucho en las plantas medicinales. Si usted cuenta, por ejemplo, que en Navarra, pues, no sé si alguien asumió, Bona, que ha estudiado, pues, 200 plantas medicinales diferentes, ¿no? Sí. Y, además, muchas de ellas con varias acciones. O sea, una misma planta puede tener tres o cuatro acciones diferentes según si está concentrada, diluida, calentada o lo que sea. O sea, que imagínese qué cantidad, qué posibilidad de que haya efectos diferentes. Claro. ¿Y eso del don para curar, doctor? El don para curar. Sí, el don para curar. Usted también habla de este tema en el libro. Pues, sí, sí, es un tema, lo que pasa es que nos llevaría mucho tiempo para hablar del don para curar. La gente hereda y luego el curandero muchas veces, pues, es reconocido por el ambiente, ¿no? O sea, que primero ha aprendido de sus ancestros y después el ambiente que lo rodea le da la importancia y le da su mérito para hacerlo, ¿no? Claro. Ahora existe un curanderismo dulce, ¿eh? Usted también lo comenta, ¿no? Diferentes tipos de terapias. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es esto del curanderismo dulce? A ver, el curandero que hemos hablado antes del siglo XIX, pues, curaba lo mismo que el médico. Si le venía a una persona con tuberculosis o con un cáncer o con lo que sea, a su manera, intentaba curarlo, ¿no? Sí. Bueno, ya con la medicina, pues, dio ese avance tan importante, pues, naturalmente que empezaron, el curanderismo empezó a decaer, ¿no? Sí. Pero, por otra parte, la vida se prolongó mucho y entonces, pues, las personas ahora viven 80 años, hay espacios grandes y entonces el curanderismo dulce, vamos a llamarles el curanderismo actual, de que ya el curandero no cura las enfermedades estas tradicionales graves, vamos a llamarles así, pero sin embargo tiene unos espacios en los que puede mejorar, pues, pues, la autoestima de las gentes, puede mejorar un poco el estado general y tal, y entonces en esos espacios que hay es donde está actuando ahora el curanderismo, que por eso se llama curanderismo dulce, pues, que, en fin, que no hago más que citarlo en el libro porque tiene menos importancia que el curanderismo antiguo, pero que, naturalmente, que ahora hay muchos más curanderos que los que había antes, ¿no? Supongo que a lo largo de la historia también curanderos o brujos, como los que conocemos, quizá nos ha tocado conocer en nuestros años de vida, que tuvieron, bueno, pues, gran predicamento que gentes de todas las comunidades o de otros puntos de España, ¿no?, venían también a curarse, como puede ser el caso, hemos citado antes el brujo de Burlada, podríamos citar otros, por supuesto, ¿no?, o el señor Roa también en Estella, ¿no? Seguro que a lo largo de la historia hubo también otras personas, otros personajes que atrajeron realmente la confianza de miles de personas, ¿no? Sí, en cada sitio, en cada ciudad, bueno, en cada ciudad o en cada zona, pues, sí que ha habido personajes que atraen mucho, ¿no? Y además se llama un poco la atención, ¿no?, porque, por ejemplo, el cura de Guillor, pues, iban autobuses, ¿no?, autobuses de uno que venía de San Sebastián, otro que venía de Loroño y hacían cura de... Casi como una peregrinación. Y hacían cola en neguillos para que el cura les pasara el péndulo por delante del cuerpo, les dijera lo que les pasaba, y luego les diera bicarbonato, les daba bicarbonato. Y se curaban. Bueno. Se iban más felices, por lo menos, ¿no? Bueno, hay curiosidades muy interesantes, ¿no? Habla usted, por ejemplo, de las alcahuetas y de las zurcidoras de virginidades. Sí, bueno, eso ya es más de literatura que de esto, ¿no? Bueno, la mujer, pues, tradicionalmente le ha gustado mucho el curanderismo. Y ya entramos en terrenos un poco, pues, la mujer partera, de los partos. Entramos también un poco en el terreno de la bruja, entre comillas, la bruja. Y, bueno, pues, dentro de la mujer, pues, que ha estado en terreno, también ha cultivado, pues, este terreno de zurcidoras de virginidades. Pues, efectivamente, pues, según Lope de Vega y según todos estos, pues, porque no es más a la literatura que a la realidad, ¿no? Pues, por lo visto, la Celestina hizo, pues, mil zurcidos de virginidades. O sea, que, en fin, era... Y daban sus puntos y sus cosas y ponían sus pequeñas prótesis a veces. Cuando no había membrana para esto, pues, hasta una pequeña hoja colocada, en fin, para engañar a la gente. Claro, claro. Bueno, incluso algunas curanderas que ayudaban a interrumpir el embarazo y que luego, bueno, pues, fueron denunciadas y quemadas en la hoguera, ¿no? Sí. Bueno, ya me meten en el tema de la brujería, que es un tema muy bonito, ¿eh? Es un tema muy bonito porque, bueno, la brujería fue, pues, un drama del siglo XV o del siglo XVI donde se denunciaba a muchas, vamos a llamar a personas que hacían curanderismo, pero que hacían curanderismo y que, de alguna forma, pues, estaban mal vistas, fueron denunciadas, fueron puestas en cuestión y fueron muchas de ellas denunciadas y condenadas a la hoguera, así por hacer, por hacer... En fin, el tema de la brujería nos llevaría mucho tiempo. Claro. Desde luego que el libro es sabroso, ¿eh?, valga la expresión, doctor, porque una no se cansa, ¿no?, de escuchar o de leer todas las historias que cuenta. Y, por ejemplo, hay una que me llama muchísimo la atención dentro del capítulo de historias de intrusismo. Habla usted del señor Zulategui, que tenía una consulta en el centro de Pamplona, ¿no?, y que, bueno, tenía una gran afluencia de pacientes y eran unos sacamuelas, creo, ¿verdad? Pues, yo es que... Algo así, ¿no? En la página 77 lo cuenta y es que es muy curioso, ¿no? No me acuerdo ya bien, pero bueno, sí, en fin, en el tema de los sacamuelas y todo eso, pues, ha habido muchas cosas, ¿no?, desde que había uno que era sacamuelas y otro que era metemuelas, porque decía que sacaba muelas y otro y luego las metía y había, en fin, pues, quien... Había dos amigos en un pueblo, uno sacaba muelas y el otro hacía silbos y luego un día cambiaron y el que hacía silbos se dedicó a sacar muelas y el que hacía muelas a hacer silbos y funcionaba. O sea, en el tema de los sacamuelas, mire usted el libro, es un dibujo precioso de un sacamuelas. Sí, sí, así es. Si nos ponemos a hablar de los sacamuelas, podemos estar un cuartel hablando de los sacamuelas. Claro, claro, bueno, pues la verdad es que hoy... ¿Le cuento una cosa de sacamuelas? Sí, cuénteme una anécdota, sí. Pues mire, había un sacamuelas muy famoso, a ver cómo se llama, Tabarik, Tabarik, sí, que sacaba las muelas sin dolor. Ajá. Y tenía tres trucos para sacar las muelas sin dolor. Sí. El primer truco era que tenía algún voluntario que trabajaba con él, que se metía una muela en la boca del día anterior y entonces pues durante el público abrió la boca y sacaba la muela con aplausos y claro, era el primer truco. Claro. Luego había gente pobre, pues qué sé, pintores o madres que no podían animar a sus hijos. Entonces Tabarik tenía buen corazón, aunque los sacamuelas habría que hablar aparte, y entonces les pagaba si se dejaban sacar la muela. Sí. Pero siempre y cuando no chillaran, y entonces pues les daba comida, les daba comida. Sí, sí, sí. Entonces era el segundo truco para sacar la muela sin dolor, es que no chillaran. Claro, claro, que había dinero de por medio, ¿no? Por eso. Y el tercer truco lo iban todos los demás, y entonces Tabarik tenía unos músicos alrededor, tocaban el tambor y tal, y entonces les hacía una señal, en el momento que sacaba la muela y tocaba el tambor, entonces no se oía la... Qué listo, ¿eh? La verdad. Bueno, ¿qué historias más interesantes? Tiene un hermano, también, sacamuelas. Tiene un hermano que entre los ratos que sacaba la muela vendía productos para jugar la boca. Sí. Y ese producto era orina. Ajá. Bueno, en fin, podríamos seguir hablando. Claro que seguiríamos hablando. Doctor Javier Álvarez, ha sido un placer, de verdad, y además espero que pueda venir otra tarde y nos cuente ya, pues truco por truco casi, ¿no? O al menos las historias más concretas, si cabe, de estos curanderos y sanadores. Si estás escribiendo esto, tendría que estar dos años viviendo. Claro, contándonoslo. Bueno, haremos un esfuerzo de resumen, seguro que es posible, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, la verdad, lo que nos ha contado, pero seguro que tendremos tiempo para abordar, bueno, diferentes cuestiones por épocas, quizá por zonas de Navarra, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y nosotros continuamos con otros temas. Después de una breve pausa, traeremos a debate varios asuntos de la actualidad de esta jornada. Como les decíamos en nuestro sumario, hablaremos del matrimonio homosexual, también de las novedades en torno a la ley del aborto. Serán algunos de los temas que abordaremos con cuatro periodistas aquí, en Me Importas Tú. ¡Gracias!